Y tú muchas veces de mí te alejabas Todo te daba, nada te faltaba ¿Por qué la traición? ¿Será que en la cama no te saciabas como tú esperabas? ¿Será que no crees en el amor como yo pensaba? Pero hoy en mi corazón estás olvidada Fallaste, fallaste Tu juego fue sucio Dice así, no voy a Con sentimiento, mami Puro sentimiento, mami Yes ¿Dónde está la mujer soltera? Ahí, así me gusta Me llevo una, dos solteros yo Oye Francis, acaricia, acaricia de mí mismo Dice así Después de todo lo vivido, lo compartido Tres años contigo, me echas al olvido Sin darme un motivo fallaste Por más que quieras corazón, tú te equivocaste Fallaste 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 Tu juego fue sucio Me engañaste de mí, te hurlaste En tus sueños no creo Fallaste Fallaste Ahí tu juego fue sucio Me fallaste una vez y dos No lo acepto No lo acepto ¡Vamos! ¡Juera contigo! ¡Voy a Andrés! 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 La siguiente ya es Santiago y en la capital. Ven acá, ven aquí, aquí, aquí. En la cintura, cintura ahí. Pa' bajito, pa' bajito, pa' bajito. Ahí, 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 ahí. Oye esto. Los años que Dios me dé de vivir. Los quiero pasar juntito a ti. Tú eres la mujer con la que sí. Los años que Dios me dé de vivir. Gracias por ver el video.